Yo me vi rodando el mundo, yo me vi rodando el mundo y créeme, no sabes cuánto sufrí El agua no me saciaba, el mar no me alimentaba y créeme, no sabes cuánto sufrí Soy un vagabundo que sabe sufrir, no sabe llorar que le importa el fundador, no sabe sufrir, no sabe llorar Anoche muy tarde salí hasta tu casa a decirte que ya me vuelvas a mí Juntas en silencio, no los apagadas De la salud, bueno, lo que yo sentí Y bailo mil veces, es la melodía La canción que crea, yo te regalé No los emprendieron, y yo tuve miedo Que tú me vivieras con mi carita La violencia amé Y me en silencio vio Llevando esa duda Esta dulce duda Que me hace feliz Y me fingir Y yo te mando esta duda Esta dulce duda Que me hace feliz ¡Bravo! ¡Bravo!